Buenos días y gracias por la oportunidad. Mi nombre es Jairo Arboleda. La carrera deportiva mía consistió en casi todos los deportistas que jugamos al fútbol. Me inicié en Palmira, después vine al Deportivo Cali de divisiones menores y tuve la oportunidad como profesional de jugar en el Deportivo Pereira. Después vuelvo al Cali ya como profesional, donde gano dos títulos en 1970-1974. Integré la selección Colombia-Copa América del 75, donde salimos sus campeones. Fui preseleccionado a los Olímpicos de México. Y bueno, ese es más o menos el recorrido mío y ahora jugando en Palmira, el torneo de los 60. Bueno, yo me uno a la invitación de Kroniker para el Día Mundial de las Enfermedades Raras porque yo solo no podría ganar un partido y menos 42 millones de personas si no nos unimos y trabajamos en conjunto, tampoco podríamos combatir esas enfermedades. Gracias.